Muy buenas tardes, es miércoles 17 de enero del 2024. Mi nombre es Yuridia Torres, soy periodista especializada en finanzas y estos son los titulares. Danone invertirá 100 millones de euros en México este 2024. AMLO acusa de escándalo tras la caída de estructura del tren México-Toluca. Apple supera a Samsung como mayor vendedor de smartphones. Cerveza modelo especial entra al ranking de marcas más valiosas del mundo. Arnold Schwarzenegger es retenido en el aeropuerto de Múnich. Gobierno asigna a Marina control de aeropuertos de Matamoros y Loreto. Andrés Guardado firma contrato con el Club León. Sectur prevé derrama de 46 mil millones de pesos en primer fin de semana largo. Fitur anticipa una edición récord en 2024. También tendremos el espacio MIT. Por favor, interactúen con nosotras, con nosotros. ¿Qué les parece si escriben el número uno en los comentarios para saludarlos y por qué no tener una conversación con ustedes? Bienvenidas y bienvenidos al noticiero de Ideas de Negocios Televisión. Comenzamos. Danone invertirá 100 millones de euros en México en 2024 y también festejará este año su 50 aniversario en el país. La compañía apoyará 50 proyectos de investigación desde el Instituto Danone y confía mantener el crecimiento en su negocio este 2024. Vamos con esta cápsula sobre el evento que tuvo la empresa en la Ciudad de México. Este año vamos a aproximadamente invertir en el crecimiento en el negocio de más de 100 millones de euros. Nuestra huella, seguir impactando nuestra huella. Grupo Danone son 120 países en los que pertenecemos. Somos un poquito más de 100 mil adoners y solo en México somos 15 mil danoners. En el Instituto Danone también vamos a impulsar proyectos. Entonces vamos a estar lanzando 50 proyectos. Tuvimos una entrevista con Emilio Aguilar, vicepresidente de asuntos legales y corporativos de Grupo Danone. Adelante con la cápsula. 2024 va a ser un año muy positivo para Danone. 2023 fue un año de crecimiento sostenido y creemos que 2024 no tiene por qué ser la excepción. Son 50 años de creer y de crecer con México, de hacer una gran familia. Aproximadamente 100 millones de euros es lo que vamos a reinvertir aquí en el siguiente año en México. Son cifras para invertir en la innovación de nuestras plantas, en actualizar temas igual de nuestros, todos nuestros sitios de distribución. El Instituto Danone es nuestro instituto que se dedica a promover la investigación en temas de alimentos. A propósito de los 50, de los 50 aniversarios, este año vamos a buscar que se desarrollen 50 proyectos de investigación. Aclaro que son investigación porque ahí tenemos científicos que están aportándonos su conocimiento, sus estudios para darnos tendencias, darnos nuevos procesos en la alimentación de los mexicanos. Andrés Manuel López Obrador reprochó el escándalo que se hizo en medios de comunicación por la caída de una estructura en las obras del tren interurbano México-Toluca en la Ciudad de México y calificó de guerra sucia. Apple superó a Samsung Electronics como mayor vendedor de teléfonos inteligentes del mundo y terminó con un reinado de 12 años. El fabricante de iPhone contó con una participación del mercado de 20% en 2023 según datos de International Data Corp. La cerveza modelo especial entró en el ranking de las marcas de América Latina más valiosas del mundo de acuerdo con el global de 2004, el morado por Brad Finans. Arnold Schwarzenegger fue detenido en el aeropuerto alemán de Múnich por haber omitido mencionar en su declaración de aduana un reloj destinado a la venta. La Secretaría de Infraestructura asignó al grupo aeroportuario de la Ciudad de México al frente de la Secretaría de Marina la administración de las terminales de Loreto, Baja California Sur y de Matamoros, Tamaulipas. Andrés Guardado firmó con el Club León y solo falta el anuncio oficial. El contrato que vincula al Principito, a los Esmeraldas, es por año y medio. La Secretaría de Turismo estima una derrama económica de 46.647 millones de pesos durante el primer fin de semana largo de este año, que será del 3 al 5 de febrero. La Feria Internacional de Turismo, la FITUR 2024 de Madrid, prevé recuperar las cifras prepandemia en su edición 44 con 9.000 empresas participantes, 152 países y 806 expositores, reflejo de la fortaleza del sector turístico mundial. Hoy en el espacio MIT, el renacimiento del offshoring o deslocalización está en marcha. Para leer la nota completa, visite el sitio www.miteslonreview.mx Con esto llegamos al final de este espacio informativo. Si siguieron este noticiero hasta el final, les escriban el número 9 en los comentarios. Será un gusto leerlos. Se despide de ustedes, Yuridia Torres. Que tengan un buen día y hasta la próxima.